Mami, tú me tienes loco y cuando te veo siento que me sofoco Déjame tocarte un poco, pa' que conmigo te saques al otro Yeah, yeah, ya tú sabes, MC Cato Key here Así como dicen mi hermanito Black y Rafa que esta noche vamos a romper aquí la tarima Abriendo el show de Mayor Clásico, ya tú sabes, mi gente Eso es la ducha, ducha, ducha Mami, tú me gustas, gustas, gustas No te pongas bruta, bruta, bruta Es que tú estás dura, dura, dura Tu cuerpo lleno de calentura, dura, mucha travesura